La verdad muy contentos aquí con la empresa de Mujicapa, como saben es una empresa que nos ayuda a hacer todas las cajas y todo, porque tienen clientes enormes y bueno, estamos muy contentos de recibirlos con esta expansión, ya tienen aquí su máquina donde hacen todo el proceso para el corrugado y la verdad estamos muy contentos y muy impresionados de la maquiladora tan bonita, tan segura y con tanta empatía hacia los empleados y la verdad felices de poder apoyar y que vengan más inversiones. La realidad es que sí, son más de 400 empleos los que ya se contrataron ahorita con esta nueva inversión y pues es una inversión más de, no más de pura maquinaria, son 15 dólares de la expansión. En total creo que son alrededor de 500 dólares, entonces imagínense toda la derrama económica que viene a dejar a nuestra ciudad, pero sobre todo a darle empleo a todas nuestras familias para buscar una mejor calidad de vida como siempre y bueno, nosotros siempre abiertos a recibir con esta buena sinergia que hacemos los tres órdenes de gobierno, pues sé que las cosas vienen mucho mejor para nuestra ciudad. Estamos probando Nuevo Laredo y pidiéndoles a todos que hablemos bien de Nuevo Laredo, que cuidemos a Nuevo Laredo, lo que no volar es de nuestra casa y hay que quererla y cuidarla como cuidamos a nuestra casa.